Recomponen 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 Seguimos Sonidos En la época En la época En la época En el segundo Cuando el sol en mi reto Recomponen Se emociono Un abrazo como un cubante, un sonrisa que me dejaba Saber que sentimos en la hora de tus experiencias Que me hacía feliz, que me estaba en la puerta Que me hacía feliz, que me estaba en la puerta Que me hacía feliz, que me hacía feliz Y hasta entonces me he hecho feliz Que me hacía feliz Y hasta entonces me he hecho feliz Adiós.